Muy buenos días para todos. Muy buenos días para todos. Muy buenos días para todos. Quiero partir con un tema bien importante. Descubrir que mi vida tiene que ser vista o concebida como un proyecto. Fijémonos que el hombre, a diferencia de los demás seres del planeta, es el único que tiene como esencia el estarse continuamente haciendo. Es decir, el ser humano nunca está terminado, sino que es un ser que se proyecta siempre hacia adelante, en la medida en que se va haciendo a sí mismo. Es un hacerse continuo. Aquí es donde se entiende que toda la realidad humana se desarrolla a través de realización de proyectos. Si uno mira en el concierto de la vida ordinaria de los países, de la humanidad, uno va a descubrir que las grandes realidades del hombre se viven a través de proyectos. Miremos, por ejemplo, a nivel de la política. Los candidatos a una presidencia, a una gobernación, a una alcaldía, siempre buscan alcanzar esas curules presentando programas de gobierno. Un programa de gobierno no es otra cosa que es un proyecto que el que aspira a ese cargo presenta al pueblo para que el pueblo lo elija, lo escoja él. Pasemos a los centros educativos. Un colegio, un colegio, una escuela, una universidad, un seminario, para poder ser aprobados por las autoridades, tienen que presentar lo que se llama un proyecto de educación institucional. Los famosos PI. Una escuela, si no presenta un PI, no va a ser aprobada para que funcione. Una universidad no tiene un PI, pues no está facultada para poder prestar un servicio a la comunidad. Miremos también las entidades financieras. Las entidades financieras también tienen sus proyectos de desarrollo a través de unas metas concretas que ellos mismos se colocan y lo hacen conocer a sus empleados. Y a través de esos proyectos que manejan las entidades financieras pueden medir la eficacia de sus empleados en la medida en que alcancen esas metas. Las entidades financieras, entonces, también manejan proyectos. También la iglesia católica maneja su misión impulsada por el espíritu, claro está, pero proyectando su quehacer pastoral bajo un itinerario de actividades que le permitan alcanzar unas metas de orden pastoral. Es lo que se denomina en cada diócesis como plan de pastoral. Pero hay una cosa más bella y es descubrir que precisamente Dios también tiene su plan, su proyecto. Es curioso y bello saber que Dios no es el que va esperando a ver qué sucede en la historia. Dios no es el que está a la expectativa y dejando todo que transcurra por su propio dinamismo. No. Dios también tiene su proyecto. De eso nos damos cuenta precisamente en la misma Sagrada Escritura. En los Hechos de los Apóstoles encontramos este texto en el capítulo 20, versículo 26. Por eso testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, pues no tuve miedo de anunciarles enteramente el plan de Dios. Aquí, como vemos, los predicadores de alguna manera tienen el objetivo de hacerles entender a los hombres que Dios tiene un plan. Porque así como Dios creó el mundo, Él sabe hacia dónde lo dirige y tiene sus metas concretas que espera alcanzar a plenitud al fin de la historia. Dios tiene un plan. En la carta de San Pablo a los Efesios, dice San Pablo, miremos estas expresiones concretas. Efesios capítulo 1, versículos del 9 al 10, dice San Pablo. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara el momento culminante, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. En este texto, San Pablo nos muestra que Dios tiene un plan. Y el plan es que cuando llegue la plenitud del tiempo, es decir, el final de la historia, el final de todo acontecimiento humano, la meta del mismo Dios es que Cristo sea la cabeza absolutamente de todo ser creado. Vista las cosas así, vamos descubriendo que si hay un plan es porque hay que hacer un recorrido. Un recorrido que va de un punto A a un punto B. Y entonces es como la vida la entendemos muchas veces como un camino. A veces experimentamos que vivir es caminar. Caminar porque nosotros nos hacemos. Desde un punto A a un punto B. Dios es consciente de que el ser humano, cada uno de nosotros, tiene que caminar hacia la meta que él tiene en su sabiduría, puesta al final de la historia, nos escribe desde el Antiguo Testamento lo siguiente. Encontramos estas palabras en el Deuteronomio, capítulo 5, versículos 32 y 33. Dice este libro del Deuteronomio, cuiden pues de proceder como el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Sigan en todo el camino que el Señor su Dios les ha trazado. Así vivirán, serán felices y prolongarán sus días en la tierra que van a tomar en posesión. Miren cómo el Señor también piensa que la vida del hombre debe ser un proyecto, un camino, y que tendrá como meta que seamos felices, que tengamos vida y que entremos a la tierra que él nos invita a tomar posesión. El reino de los cielos, la Jerusalén celestial. Ese camino no es para que lo realicemos a nuestro gusto. Es falso lo que diría Juan Manuel Serrat. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Aunque la canción es bella y tiene un ritmo muy precioso, es una mentira. Porque es imposible decir que nuestra vida, que es un proyecto, que no hay camino. Y que hay que construirlo a partir del ser humano solamente. No. El camino no se hace. El camino se descubre. Ese camino que Dios Padre ha deseado que el hombre recorra para llegar a su plenitud, encontramos una revelación que Cristo mismo hace de sí mismo. Lo encontramos en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículos del 5 al 6. Cuando una vez Tomás le dice y le pregunta a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? A lo que Jesús le responde a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios. A mí esta expresión de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, ha sido una expresión que ha marcado desde siempre. Desde que inicié en el seminario, mi corazón y todo mi proceso cristiano. Descubrir que Jesús es el camino. Atención, Jesús dice, yo soy el camino. Jesús no dice, yo soy un camino. Y hay mucha diferencia en decir, yo soy el camino, a decir, yo soy un camino. Si Jesús hubiera dicho, yo soy un camino, sería válido que el ser humano tratara de encontrar otros caminos diferentes a los de Jesús, a de seguirlo a él, para tratar de ser felices. Que es lo que muchas veces hace el ser humano, tratando de encontrar la felicidad sin Dios. Porque, como lo escuchábamos en el Deuteronomio, el Señor quiere que andemos ese camino para que seamos felices, tengamos vida y entremos a la tierra que ha sido prometida. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, se proclama como el único camino. El único camino que da auténtica y plena felicidad al ser humano. Desafortunadamente, aunque hace proyecto en lo político el hombre, aunque también a nivel financiero hay proyectos, aunque a nivel educativo hay proyectos, a nivel eclesial hay proyectos, y que descubrimos que Dios también tiene un proyecto, desafortunadamente el ser humano, Muchísimas personas viven sin tener en la mente que debe vivir su vida como un proyecto. El ser humano quizá es en lo que menos ha reflexionado, en contemplar su vida como proyecto. Y aquí la primera interrogante de esta exposición es, que pensemos si nosotros mismos concebimos nuestra existencia como un proyecto. No se ha dado cuenta el hombre que solamente y en la medida en que se haga consciente de esta necesidad, si no lo hace así, entonces marcará como una veleta que la mueve el viento. Una veleta es algo que se mueve de aquí para allá, de acuerdo a como el viento la mueva. Por eso cuando un hombre o una mujer vive sin proyecto de vida, es fácilmente un íteres. Está predispuesto ya para que cualquier otra persona lo maneje. Por eso el objetivo de esta Carla es que nosotros nos hagamos la pregunta, Yo quiero reflexionar sobre mi proyecto de vida. Un proyecto de vida, si es que optamos para reflexionar sobre ello, un proyecto de vida contiene básicamente dos preguntas. Así como pensamos un proyecto partir de un punto A a un punto B, ese punto A, el que hay que partir es de lo que nosotros somos. Por eso el punto A, que es lo que nosotros somos, habría que hacerle la pregunta, ¿Quién soy yo? Y un punto B al punto de llegada, ¿Qué es lo que yo pretendo con mi vida? ¿Yo para qué vivo? Es interesante descubrir aquí en estas dos preguntas, el ser y el hacer. ¿Yo qué soy y qué debo hacer para alcanzar mi plenitud? Estas son dos preguntas que hacen parte de las preguntas fundamentales. Es bueno de vez en cuando saber que hay preguntas vitales que tenemos que hacerlas en la vida. ¿Quién soy yo? ¿Yo para qué vivo? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Por eso, lo primero que hay que preguntarnos es cómo está mi proyecto personal de vida. ¿Qué preocupante resulta cuando uno descubre una persona que no tiene proyecto de vida? Cuando no ha visto con claridad para qué es que está existiendo. ¿Qué es lo que va a hacer con su vida? Yo pienso cuando ocurre esas situaciones en lo siguiente. ¿Qué tal si uno va por la calle en el centro de la ciudad y descubre a una amiga que uno ha conocido a lo largo de la vida en la ventanilla de un bus, por ejemplo? Y si yo me acerco a ella y le pregunto, hola Margarita, qué alegría encontrarte hace tiempos que no te veía. Y si yo le preguntara a Margarita, que ya está montada en ese bus porque está en la ventanilla del mismo, y si yo le dijera, Margarita, ¿tú para dónde vas? ¿Qué tal que Margarita a mí me dijera, pues la verdad yo no sé para dónde voy? Lo primero que se le pasaría a uno por la mente sería uno decir, ¿qué le pasará a esta chica? O quizá no faltará a quien diría, está loca, está loca. ¿Cómo se le ocurre montarse en un bus, sentarse en él y no saber para dónde va? Pues eso es lo que le acontece muchas veces a un ser humano. Se ha montado en el bus de la existencia, va sentado en ese bus, pero no tiene idea para dónde va. Cuando uno va en un bus y en realidad no tiene claridad de la ruta ni para dónde va, pues ese bus puede coger a la derecha o a la izquierda y para mí será indiferente porque no tengo conciencia por dónde debe marchar un bus ni hacia dónde se dirige. Otra cosa muy diferente acontece cuando yo sí tengo claridad hacia dónde voy para que si ese bus se desvía de ruta, yo tendré tiempo de tocar el timbre y decir, me bajo, este bus no me sirve. Tendré que coger otro bus que me lleve a donde yo sé que debo llegar. Es lo que acontece muchas veces, no solamente con los jóvenes, aunque sí con la mayoría, pero también uno a menudo descubre esto en adultos, en personas entradas en año. Cuando uno puede preguntarle a una persona, usted para qué vive y no sabe dar razón de ello. Si uno no tiene claridad para qué vive, pues cualquier cosa le sirve. Por eso con facilidad se puede caer en los vicios, porque uno no tiene conciencia de que ese vicio le está haciendo perder la ruta a uno. Si uno no tiene claridad de dónde va, una mala compañía, una mala inclinación, una falsa apreciación y concepción de la historia y de la vida, puede tomar posesión de uno y hacerlo una persona desafortunada, infeliz, sin deseos de vivir, porque ha perdido el norte en su existencia. Por eso es importante que en primer lugar descubramos que estamos llamados a ser un proyecto de vida, pero un proyecto que está también en la mente de Dios. Si Dios tiene un plan, un proyecto para toda la historia humana, Él nos invita en Jesucristo a que asumamos a Cristo como el camino que me sirve a mí para realizar mi propio proyecto de vida. Porque Él, que es el Creador de todo, que es el que tiene en su sabiduría los destinos hacia donde marchará inexorablemente la historia humana, Él es el que sabe qué es lo que nos puede hacer realmente felices. Y ese camino, Él lo ha dado a conocer en Jesucristo. Por eso necesito a Dios. Si yo quiero vivir mi vida de una manera ordenada, proyectada, con un norte claro, con un camino verdadero, poder contar con un Dios que me dé la sabiduría para saber qué debo hacer con mi existencia. Hasta aquí esta reflexión donde el objetivo era descubrir que la vida de cada uno de nosotros es un proyecto de vida. Que la vida no es un proyecto que yo lo pongo a caminar por donde quiero, sino que es un proyecto que debe estar inscrito en el proyecto de Dios para que pueda llegar a un feliz término. Para no perderme, para no desviarme y para caer en una infelicidad de la cual yo no podré echar marca atrás. Por eso necesito a Dios que me ha dicho con claridad cuál es el camino. Cuando Cristo mismo se ha declarado como camino, verdad y vida. Un saludo para todos. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.